Es el momento de las reflexiones, los candidatos tendrán hasta dos minutos para la reflexión final de frente a la Cámara, esto es, de frente a sus electores. Empieza de acuerdo al orden del sorteo el doctor Hugo Omar Cañón. Bueno, si votamos a los mismos, nos va a pasar lo mismo, y hay que ser conscientes de quiénes son los articuladores de la política local y regional, de lo cual algo anticipé. No es casual que Damas Olarrabur esté detrás de la mayoría en las designaciones del Intendente y de otros integrantes del Poder Judicial, que captó a Federico Susbieles en estos días, que ahora se mete en la misma bolsa de aquellos que hoy están acá y luego pueden estar con Denarváez, como el mismo Denarváez anunció que lo quiero a Cristian conmigo en el 2011. El tema son los negocios, como lo fueron los créditos blandos de Italia que manejaron con Manzano o los fondos del PAMI cuando estuvo a cargo de ellos en los años 90, y que nuestras investigaciones en la Fiscalía apuntaban al mismo eje, y por eso Larraburu fue a pedirle al Procurador Becerra mi separación del cargo. Por eso tenía que ver con el Hospital Español y otras cuestiones de salud mental o centros de internación. Que Luis Vidili diga que tenemos un Intendente de Lujo, el mismo Vidili de Pati, ahora de Denarváez, y que tiene contacto con el que fuera Viceministro de Defensa de Menem, Vicente Mazot, dice muchas cosas. El mismo Mazot tuvo que renunciar cuando avaló la tortura, y a quien se refirió el General Caridi, comandante del Quinto Cuerpo de Ejército cuando yo asumí como fiscal en la Cámara Federal de 1986, que Mazot era propia tropa. El mismo Mazot que habla en la sociedad rural con Biolcati, y da conferencias a los marinos retirados en el círculo naval, y que tuvo que ver con la revista Cabildo. Nada es casual, todo se teje. Como tejieron en una reunión la destitución de López, seleccionando las escuchas que se iban a utilizar, trabajo sucio de un alto funcionario policial, ahora premiado con un alto cargo. Como se brinda la cobertura periodística al Intendente actual, que tendrá su embajador en la legislatura, aunque hoy lo negó, y su delegado, como dijo Quevedo, en el Consejo Deliberante. No nos preocupa en ninguno de nosotros el nuevo encuentro, y solo describimos los hechos para que el votante sepa quién es quién en esta historia de enredos. El nuevo encuentro demuestra que no todo es lo mismo en la política. Tenemos un Jorge Berrondo, candidato a concejal, que hasta le ofrecieron un auto para discapacitados, pero sabe que el alma no se vende el diablo. Hay una lista de gente honesta, y queremos llegar con gente honesta. Turno ahora para el señor Jorge Srobek, de Unión Pro. Adelante. Bueno, yo lo decía un poco cuando empezábamos con el debate, yo siento una verdadera vocación de servicio, que ahora la quiero llevar adelante desde la política. Creo que es un momento para el cambio, confío plenamente en la vocación de Francisco de Narváez. Me interesa llegar a la legislatura dos años antes que él sea gobernador, para ir preparándole el terreno y para ir metiéndome en la cocina de la política. Siento un profundo compromiso con los productores agropecuarios y con las comunidades del interior. Creo que el campo tiene que discutir sus políticas desde los lugares donde se discuten las políticas, y no desde las rutas. Eso lo venimos diciendo en cada uno de los actos que hemos tenido a lo largo de los 118 días. El campo tiene que estar presente en las legislaturas municipales, provinciales y nacionales. No es casualidad que un país como Brasil, que nos ha superado enormemente en materia agropecuaria, tiene un tercio de su Congreso Nacional en manos de referentes agropecuarios, más allá de que sean de distintos partidos. Yo insisto y lo vengo diciendo desde el primer día que iniciamos el conflicto con el Gobierno Nacional, aquel 10 de marzo del 2008. Esto se define en la elección. La batalla final del campo, que es el motor de la economía nacional, se da en las urnas y considero que el campo no se tiene que quejar más. Desde una ruta, si bien son importantísimas las entidades gremiales, no alcanza con una tribuna gremial, tenemos que meternos en política y discutir desde los lugares lógicos donde se discute en las democracias una política agropecuaria nacional. También me interesa que este país vuelva a ser un país normal, donde uno que piensa distinto no sea el enemigo del Gobierno Nacional, y tratar de retomar un poco lo que era la patria de nuestros abuelos y de nuestros padres, ya que somos todos hijos o nietos de migrantes. Muchas gracias. Seguidamente, el turno de... El doctor Iván Budasi ha terminado el anterior candidato un poco antes de que finalice su lapso, pero faltaban 15 segundos. Gracias por ahorrarnos esos segundos. Le toca ahora al doctor Iván Budasi. La verdad creo que es interesante cómo se han desplegado en esta tarde, el Día del Padre, donde ustedes se han tomado el trabajo de escucharnos, un poco creo una visión por allí de alguien que ha estado detrás en una torre de cristal sin ver qué es lo que necesita la gente, el que gobierna, y eso me hago cargo, nos hacemos cargo de estas realidades. Y hemos tenido años duros, institucionalmente duros, y duros también en cuanto al trabajo. Porque la verdad es que más allá de nombres, más allá de largos plazos en los cuales, como decía un economista famoso, vamos a estar todos muertos. La señora que uno en campaña va a ver y va a repartir el bolete, le dice, mire, hace 25 años que está en mi barrio y me habían prometido el agua y el agua no está. Entonces, por allí nosotros no saldremos en grandes reformas constitucionales, no quedaremos para la posteridad de las grandes letras. Sí, vamos a quedar con la tranquilidad y conciencia de que le solucionamos los problemas a la gente. Y claramente también, el hecho de, yo lo que puedo brindar es que he tenido suerte, he podido estudiar, he podido trabajar aquí, en La Plata, en Buenos Aires, y siempre vuelvo al pago, porque este es mi pago y yo quiero venir acá a trabajar con Cristian y con los otros intendentes, con los otros 22 intendentes de nuestro distrito a trabajar. Y también a dejar las pruebas básicas de lo que uno hace. Aquí hay un plan de gestión en el cual dijimos, está lo que se hizo desde el gobierno municipal, y lo que se va a hacer. Y cada cual puede chequear porque esto se hizo igual en el año 2007 cuando se empezó a trabajar. Sinceramente creo que podemos ofrecer eso, no tenemos la solución para todos los problemas, claramente nos equivocamos, pero lo que creo que caracteriza a la gestión nuestra es tener conciencia de los problemas, hacerse cargo de los mismos y no decir que son de la provincia o son de la nación. Son del ciudadano de Bahía Blanca, nosotros somos responsables por ese ciudadano de Bahía Blanca y vamos a seguir poniendo la cara. Como legislador, como simple gestor de los intereses locales y también, claramente soy abogado malo para el doctor Cañón, pero tengo una gran cantidad de propuestas con las cuales vamos a trabajar durante el año electoral. Muchas gracias. Y por obra de la SAR, Sierra Jaime Linares, del Acuerdo Cívico y Social. Sí, yo fui candidato a aconsejar en el 87, ahí debatía los temas locales. Ahora yo quiero insistir, digamos, la provincia de Buenos Aires está en una situación de catástrofe después de 22 años del mismo partido político. 19 por mil de mortalidad infantil por casos habitables es un disparate. 13% de exerción escolar, 200.000 chicos en la calle es un disparate. El crecimiento de la droga es desconvencionado. Todo este tipo de indicadores sociales que implican que este es un sistema agotado, con estos datos que yo les transmití del déficit creciente de la provincia de Buenos Aires para los próximos años, implica que la gente necesita una opción de cambio para el 2011. La vamos a arrancar aquí con el Acuerdo Cívico y Social, que ampliaremos sin ningún lugar a duda con otros espacios similares para dar una propuesta y un programa de gobierno para ese entonces. Estamos aquí para asumir la responsabilidad de defender los intereses de toda una región, de todo un grupo de ciudadanos que confía y ha confiado con nosotros desde hace muchísimos años. Tengan ustedes la plena y absoluta seguridad que mi trayectoria pública tiene ya 25 años y pueden chequear exactamente cuál ha sido mi gestión a lo largo de todos los cargos que he ocupado y por eso intento acompañar a este Acuerdo Cívico que encabeza Margarita Héctor Víceo y Ricardo Alfonsín para decirles también que no se confundan, que aquí hace cuatro años Mario Simón iba con Chiche Duvalde, Marcelo de Pascuale iba con Kirchner. Hace dos años cuando vino Scioli los dos integraron el mismo bloque y ahora están los dos conjuntos integrando el bloque de Narváez. Son exactamente lo mismo, son la misma opción y los que fueron parte del problema no pueden ser parte de la solución. Son exactamente lo mismo, son la misma opción son las dos í per las cartas Nope first act Care services son lasTA todas las